Hey, ¿qué pasa gente? Aquí en EUR estamos en Andrés y en EUR y 6. Como siempre me acompaña mi colega Pino. Hola. No se te ha visto ni la mano. Esta vez lo estamos aquí al lado, con el ordenador. Y bueno, ya hemos hecho la campaña de León, así que ahora nos toca la campaña de Ada Wong. Ya que hubo un empate entre la de Chris y la de Ada a través de Twitter. Así que tiramos una moneda y nos tocó Ada. El lanzamiento de moneda se hizo ante la palabra, así que ni trampa ni cartón. Está todo correcto. A ver, normal. Igual. Todo bien, todo correcto. Vale. Comenzar el juego. ¿Dónde está dentro? Digo, ¿qué partida? No sé. Joder. Es que es pavo para todo, eh. Y la encuentra. Y la encuentra. A ver si se puede unir. ¿Dónde va? Espera, espera. Caracaca. Y se viene. Guay, está bien. Puntamos, pero no hemos dejado de insignia. Vale. O sea, fallo. Todo el mundo tiene fallos, ¿sí? No, ahora se queda un fallo la grau. ¿Qué? ¿Me imagino? No, mira. ¿Se ha cambiado? Es por nada. ¡Ah! Lo he continuado. ¿Has hecho ahí? Acáso. Bueno, a ver el vídeo. Sí. Sí. Bueno, ese es como lo hacen los humanos. Salen de otro robot hiper currado. Y el Rakan. Yo me encuentro eso. En mitad del submarino y nos van a quedar. ¿Ves? Por aquí. Claro. Por aquí. Por aquí. Simons. Ada. ¿Cuánto tiempo? No, lo bastante. Aún te gustan los jueguecitos. Las viejas costumbres no se pierden y el teléfono es tan impersonal. ¿Qué es lo que quieres? Me llegó información muy interesante sobre ti, Ada. ¿Una información que influirá en tu futuro? ¿Te interesa? Ni lo más mínimo. Esa hora ha ocurrido cerrar la escotilla para ganar el trago. Nadie te podría resistirte. Nada. Yo me he venido a averiguar qué trabas. Entonces, bien. Adelante. La seguridad del nivel 4 requiere una huella dactilar. Las tuyas ya están registradas. ¿Tienes mis huellas dactiladas? Esto no es un juego, ¿verdad? Uy, tengo mucho más que tus huellas, Ada. Lo verás. Buena suerte. No sé lo que hiciste el último verano. A ver. Muy bien, Simmons. A ver qué estás ocultando. Se ve que al tío le va ya hoy. Dios. ¿Qué? Bueno, como siempre, podéis ver la serie, ya que está en una lista de reproducción. Además de que tenéis la... Bueno, que ha acompañado a tener su propia lista de reproducción y después una conjunta. Tiene voz. ¿En serio? Tiene voz de... Computador porno. ¿Qué armas tiene esta? Vale, mi... ¡Eso! ¡Vamos! Tiene... ¡Tiene una mini-uzi! ¡Wow! Mola. Creo que eso es lo que me dijo antes voy a hacer. Supongo que debería presentarme. Pero no quiero retrasarme demasiado. ¡Maraca! ¡Oh! Tuve la splinter. ¡Opa! Tuve la splinter. El peor del olor. ¡Pero qué suces! ¡Pero qué suces! ¡Pero a ver si salgan algo! ¡Hay misión! Oh, hay que hacer. Te he cuidado... ¡No ha podido! ¡No ha podido recuperar! Bueno, ya sabré que a ver que pasamos por una sala... Dan nos dirá... ¿Te has saltado esto o te has saltado lo otro? A ver... A ver... A ver... No hay nada... Que chile... Eh pero... No hay nada... Ya... ¿Qué? Oh... Oh wait... ¿Qué haces? Tío, por favor. Es un romante consecutivo. Si no creo que se haya guardado, dicho al has cagado. Se lo guardo matíquamente para nada. Más que salga, al has cagado, ¿no? Me da la atención. Y se pone con un traje entero de lentes cuadrados. Bueno, vamos a sacar la AB-50. Está bien. Está bien. A ver si te llegan a la cabeza. A ver si este sí que va a hacer porque... A ver si viene. No hay nada. Pero el de tener un equipo de cintura que ha matado desaparece. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Eso no hace nada de ruido. Sepa. Pero que venga, ¿no? A ver. Es verdad, la gente está todo bien hecho, eh. Las que no vienen hasta aquí tienen que pillar alguna pan. õe. A ver si... No me he veido el tío ese. A ver si... No sé como no es cuanto tarde. A ver si van a tiempo de ir corriendo. Se venía como... Muy lanzado, eh. Por una coña. A ver si te lo queda... pero después de ver que el bullying es malo y eso que es no es no es no es no es no es también ahora le he molado recuerda si la hagas te mato no la cago no la cago no y ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, guay! ¡Saltad! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Era por otro lado! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Os sobrevives o te tiras? ¿Pues no es una vaga, no es una vaga? Eh, no puedo. ¿Tío? ¡Si ya me tiraron! Hay que ver, hay que ver. ¡No! ¡No! ¿Has visto? Dice, agente. Dice, no, porque le haces perder la misión. Ya está, si no. Cuando tú mueres también te dicen, no, no. Normal. Nunca he escuchado de Keep Calm. Aprovecha el busco, ya sabes. Bueno. Tiene dos tipos de pelotes, ¿no? Sí. Sí, pero vamos a sacar a cada uno. Dale, dale. Apunto. Ah, ok, vale. Voy a ir con un explosivo. Voy a ir con los rojos. Ja. Hola. ¿Qué? O sea, tú no tienes acción de esas. Yo soy como el cámara del barista. Más puto amo que tú. No, no, no. Puedes toujours aguantar. No. No, 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 no. No, no! No, no. No, no, no. Te llevo el juego Me voy a jugar todo ¡Pasa! Tengo que terminar, ¿eh? No te arranques en la extremidad de un enfalado Soy un agente veterano Si, si, no te des mi nombre Oye, estoy de negrita, mira ¿Qué haces? ¡Tengo que terminar! Tenemos que terminar Oh, oh... No sé qué es lo que se ha dejado ¡Las rodillas! No, recupérense. No, no, recupérense. No, no, recupérense. Venga. Venga. No, a ver. Si no puedo apuntar con la cabeza de Ada, eh. Nada tiene demasiada cabeza, eh. A ver. Maldita. Coño. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Te has dejado un ahí, otra y otra. Esta ha acabado lo de hecho. Me ha pasado Đây. Te has dejado los 20 que habia. No me lo parece, no es de las partes que digo nada. Ahora con que nada hay nos dirá que no hemos dejado alguno. Justo cuando lo dije, me pase uno. Joder. Como todo. ¿Eh? Ah, vale. Siempre has tenido un gusto pésimo, Simons. Pues esta, esta muy bien el cuadro, eh. No se puede abrir. Vale. Está cerrada. Parece que va a requerir un pequeño esfuerzo. Si. Es que no me deja. Entregamos. Pongo algo a los camiones para el puzzle. Voy a tirar brazo. No se ve nada. Si. Por taraje. Ah, si? A ver. No se ve nada. Si, si tienen un engine. Que es para hacer eso? A ver. A ver. Si. Ah, entonces ahora te deja de... ¿verdad? Una serpiente. Si. Dios, que guapada, a ver si puedo encontrar un Warpiver de su cuadra. Vale, es una serpiente. Nada muerto, vale. Que lo vea todo. Gracias. Para este. Vale. 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 No, va a faltar este. Vale. Si, si, la vas a dejar de ver tu pantalla. Vale. Siguiente. 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 Vale. 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 Hemos localizado a Jägenmuller en la República de Edonia. Tu visión consiste en averiguar si es portador de anticuerpos contra el virus T. No podemos permitir que creen una vacuna. Enviaremos al agente Birken a encargarse del objetivo. Tu visión consistirá en garantizar que salgan vivos del país. Buena suerte. Vale. Esto está fechado hace 6 meses. No puede ser. No recuerdo haber recibido estas órdenes. Tal vez se las pasaron a otra persona. No solo hay un arma. No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Voy a ver un pelín de Wattuck Chora, ella usa un cubo de lego Bueno, un i-block Un i-cube Un ice cube La M3 Una escopeta de asalto Colega, la M3 Es que es la Jane Breaker Me he tirado de manera tan pequeña Es que me han tirado al suelo con una piso ¡Suscríbete! Joder Es muy raro eso ¿Cómo the fuck? A ver Somos la policía anti huevos, somos la policía anti huevos Somos la policía anti huevos en la cara, por favor Quédense quietos Cuidado que estoy capaz de reventar Cuidado que estoy capaz de reventar Ya te lo aseguro Que habría un Incluso me llame Bueno, a ver ¿Ves? Y que me enred date Que me enreda A ver No 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 siempre sigue vamos 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 si esta llegando aquí no no i prepared cabello segure Espera, catch you, catch you. Salió un poco algo. Ya este era un zombie como tú. No, ya este era un humano como tú. No, ya este era un humano como tú. Quería... Yo soy como el cámara de la de Grinch. No me vayas tú y estás yo. Yo he visto como hacía lo del cámara de la de Grinch. Ese tipo salvaba peligro incluso teniendo más cuidado con él. ¿Para con él? ¿Sabes que ahora hay para el Grinch? ¿El Grinch? No, el fantasma que lo tenía en cada vez. ¿Te lo hacía o algo? ¿Sabes? No, pero... Si buscáis como pasaba una cámara de la de Grinch. Veréis que... Había más equipo. Y lo que hacían era hacerle algún camino de cuerda. Para poder ir con polea y demás. ¿Eh? Es verdad, pero... Porque tu personaje esta... Se lo puede disparar. No, 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 no. No, no, no. Así que... Ha dado un mes que te freniga, ¿no? Gracias. Eh... Qué ganado... Yo quería dar la curva pero por la cara saltaba a ver que hay otro gancho. Oh... ¿Qué quita de ilusión del nerd? ¡Espártate! La gente le dio por culo y se me vaya a dinamarar a lesa. Vaya a venir alguien a quejarse de que el juego es una caca. En verdad el juego está bien, más completo que el juego. Cada campaña dura mucho tiempo. El equipo no te lo damos a sentir. El equipo número de 24 ahora no duro. El 5, tenemos una relación. Al menos te pueden tardar. No, no, no. Tengo que hablar con el final que se va a liar. Ahora no lo sé. Oye, aquí apunté súper sabía. Como señor Cangrejo, el 5. Vale. Ah bueno, está. Yo solo he llegado a jugar. A ver. Pierce. A ver. 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 Pero no hay que diseñar este nivel también. A ver. A ver. Esque guay, tío. Ni siquiera... Ni siquiera hay sensación de velocidad verdad, tío. Adiós al submarino de rescate. Hora de pasar al plan B. Plan B. Solo se puede subir. Los controles de los torpedos estarán delante. El es más inútil que a la gente. Hay un juego en casa. No sé, pero no hay una cosa así. No es súper difícil, pero nunca lo vuelvo. Si me caigo, me hundiré con el submarino. Te toco tú también, ¿eh? Eso es por no llevar unión de freno. Porque también eres tumulista. Ahí a la puta boda. A ver. Lleves demasiado fuerte. Por aquí debería haber una válvula. No, 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 no. Me parecía que estaba haciendo así de hola, hola, hola. A ver. Ah, no te dirás, venga. Y todo. Ah. Muy bien, ¿no? No sé dónde te hice. Bien. Lo que no me ha visto, Hank, con la extracción. Vea, ahí del puro. Te voy a traer el chupuro. Ahí me está. No, no. No, no. No, 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 no. 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 Venga a la tierra para que no nos puedas subir. Lo sabéis. No habéis botado nada. ¿Habéis hecho o qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. compre el hombre alista joder que asco asqueras ay lo joder a la hora de ver bien bajo el agua no pasará nada dale otra vez es que no juego con eso me parece un topo los controles aquí de nada son la hórdiga venga entra a buscar electricidad bien la electricidad está lista ahora a ver cuanto tengo que presionar para lograrlo este submarino está a hora de salir con stick no 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 vamos a salir de aquí no vamos a salir de aquí no es es ee es 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 ¿Puedo entrar en el barrio? No No No, no No, no No, no, no No, no, no 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 Nada Vale, este no es tan difícil Si lo digas que no sabes jugar, se lo dejas En serio Estas jugando para laeeee una ore cinta Que mareo ¿Incana lo conseguiste gratis? Ah vale, es que me lo regalo Nintendo, puedo comprarlo, eso ahora lo mejor Colapso inminente a 762 metros, el acuación inmediata y la identificación verbal Conteste las preguntas con el micrófono ¡Inactifícate! Ahora estoy muy liada, incéntalo más tarde Por favor dime tu nombre Vale, lo haré Conteste las preguntas con el micrófono Conteste las preguntas con el micrófono Adaguo Adaguo Autorización concedida Bien, ¿qué más? Adaguo Hace seis meses realizaste experimentos con seres humanos en Edonia Seguías órdenes de Simmons, pero tu elección fue hacerlo ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo piensas pagar por tus crímenes? Una historia interesante, tal vez haya que matizar algunos datos, no trabajo para Simmons Y no tengo crímenes por los que pagar Autorización concedida Lo sé todo sobre ti Lo sé todo sobre ti, Juan Todo Sé lo que estás buscando Un mundo sumido en el caos Me equivoco Si también me conoces, no necesitarás confirmación Un mundo sumido en el caos No es mi principal prioridad Pero pastillaría mucho a Simmons Así que tal vez me lo planteo Autorización concedida Una respuesta perfecta Ahora, la última pregunta ¿Estás preparada? Espera un momento Ahora me toca a mí ¿Quién eres? Autorización concedida No tengo obligación de contestarte Mi última pregunta ¿Contra qué luchas? Contra cualquier cosa que se cruce en mi camino Ole Y los virus siempre aparecen por ahí Es una kille Me gusta tu respuesta Verificación de identidad completada Simmons te espera Estoy pensando en ver cómo se desarrolla el asunto Autorización completada Abriendo cerradura Autorización se acaba Bueno, Nacho, te lo puedo, ¿no? Es el güey Me voy a rodear cinco veces que os puedo Debería venir Incluyendo a la lobos ¿Has encontrado algo interesante? Una grabación de hace seis meses ¿Entonces el viaje ha valido la pena? ¿Qué pasa? Todavía no lo has entendido Déjame que te lo explique Mañana los Estados Unidos Sufrirán un atentado bioterrorista Después... China Y las principales ciudades del mundo Correrán la misma suerte Amante De la mismísima Ada Wong Deneo Umbrella Si crees que me voy a quedar de brazos cruzados Es el cuchivo espiándolo Estás muy equivocado Qué interesante fechores ¿Qué pasa? No, no, no 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 Polymería ¿Mientras? Sí Vién Chicago No 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 tienes nada que meter... No tienes nada que meterlo... ¿Qué? No tienes nada que meter... Una Ada, ¿Has visto? Si, voy a ser más preciso, tío, no mato más... Tengo más rango, siempre estoy por arriba de ti, Tete. No te acuerdo más que yo. Bueno... Espero que te haya gustado esta primera parte de la... junto al soldado con menos... bueno, junto a la gente con menos trama del puto mundo, eh, por lo menos. Y bueno, muchas gracias por ver el vídeo y hasta ahora. Hasta luego.